Hola amigos, bienvenidos una vez más acá a este YouTube channel, el cual es el educativo.com y el día de hoy vamos a tener un segmento muy importante y vamos a tener a bien la presencia de una entidad en la educación. Sea bienvenido entonces este segmento que es con el licenciado Kevin Vargas llamado La Entrevista. Licenciado, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y primeramente me gustaría decir muchísimas gracias por tenerme aquí, para mí es un gusto. Gracias licenciado, para nosotros aún más el gusto de poder compartir con usted, ya que usted es administrador y propietario del Colegio Bilingüe Fuente de Sabiduría, el cual ha estado fungiendo para nuestra querida Guatemala ya durante hace mucho tiempo. Gracias a usted y a sus conocimientos en la enseñanza del idioma inglés, con énfasis en tecnología, sabremos un poquito más el día de hoy. Contamos también con que usted es profesor en enseñanza media del idioma inglés, lo cual lo hace muy experto en la materia y así mismo con su vechillerato en ciencias y letras ha podido usted ir forjando su carrera como un empresario y propietario de este colegio. Y el licenciado, para poder dar inicio a esta entrevista, sabemos que el día de hoy nos estamos enfocando en la dirección, ¿verdad? Basada en su experiencia como administrador y propietario en cuanto a las funciones de la dirección, lo cual va a incluir la planificación, organización, gestión de recursos humanos y control. Pero yo creo que usted es el que sabe más de este tema, así que vamos a pasar directamente al siguiente punto. ¿En qué se sustenta el éxito de su institución educativa? Cuéntanos un poquito, licenciado. Bueno, para este caso, muchas gracias. Y en este caso me gustaría decir primero que todo, nuevamente, que muchas gracias por tenerme en este lugar y por darme la oportunidad de estar aquí y para mí es un gusto. Primero que todo, me gustaría comentar que algo muy importante es que se pueda brindar un servicio de calidad. Es por eso que en la institución ha sido un éxito porque en los alumnos de clase se tiene una cantidad de alumnos que es considerable, es decir, que sea reducida para que los maestros puedan brindar apoyo a cada uno de los alumnos durante el proceso de aprendizaje y así mismo ellos puedan ver el resultado de lo que están aprendiendo. Y así mismo también ha sido un éxito porque hay un ambiente laboral que es positivo, colaborativo y de apoyo. Entonces, eso ha generado que sea un éxito en la educación porque los docentes pueden trabajar de manera eficiente ayudando a cada estudiante y así mismo los estudiantes se encuentran motivados porque ven el resultado de su inversión. Entonces, ven los resultados deseados. Excelente, buen punto el que usted toma, licenciado, y le agradecemos bastante por compartir estos detalles, ¿verdad? Para que así podamos pasar a los siguientes. Según usted y su experiencia, ¿cuáles considera que son los elementos esenciales para una acertada dirección? Bueno, en este caso hay varios elementos, pero me gustaría comentar algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el primero me gustaría comentar que es necesario y es adecuado y como administrador poder seleccionar de forma jerárquica los roles de cada uno de los empleados. Por ejemplo, de acuerdo a sus capacidades, cada uno puede cumplir su función en la institución. Entonces, es muy importante conocer la capacidad de cada uno de los trabajadores y así también asignarles el rol, por ejemplo, cuál sería el cargo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el director, los coordinadores, el docente que estaría en cargo de la primaria, por ejemplo, primer grado, segundo grado, los grados básicos o diversificados. Así también es importante llevar a cabo la planificación para tener como una guía cómo se van a realizar las clases. Y también es importante tomar en cuenta nuestra población, porque esto nos va a tener como referencia sobre nuestros ingresos y cómo podemos realizar inversiones para poder proveer una educación de calidad. Así mismo también otro punto esencial, que es brindar capacitaciones a los docentes, porque esto les va a permitir a ellos estar en la vanguardia de la innovación. Entonces, ellos van a poder implementar nuevos métodos, estrategias y diferentes técnicas en enseñanza, aprendizaje, lo cual va a ayudar a maximizar el tiempo y se va a aprovechar los recursos. También es muy importante desarrollar un ambiente laboral que sea positivo, que sea de apoyo y colaborativo. Por ejemplo, durante las reuniones poder compartir algo, por ejemplo, con los docentes, por ejemplo, un café o algo que sea bonito. Entonces, se pueda tener una reunión y a la misma vez se está teniendo una relación con los docentes que sea colaborativa. Entonces, eso va a ayudar a que ellos puedan trabajar eficientemente, porque estamos mostrando interés en ellos, los estamos apoyando, por ejemplo, si tienen alguna necesidad, poder ver cómo poder apoyarlos a cubrir esa necesidad. Entonces, eso va a ayudar a que ellos trabajen de forma eficiente y hagan su trabajo de manera motivadora, lo cual va a transmitir esa motivación hacia los estudiantes. Y por último, también podría decir que es brindar un servicio de calidad. Como hemos mencionado en los puntos anteriores, esto va a hacer que el servicio sea de calidad, porque los estudiantes van a hacer la prueba del servicio que se está brindando. Excelente. Motivación, palabra clave que usted menciona, licenciado, y le agradecemos por darnos esos puntos y elementos tan importantes. ¿Cree que el control debe estar contenido en la planificación? Bueno, para este caso, podría decir que la planificación sí es de suma importancia, porque nos permite tener en mente y tener plasmado cómo vamos a desarrollar nuestras clases. Pero más allá de la planificación, es importante desarrollar un ambiente laboral, como he mencionado anteriormente, porque si tenemos un ambiente laboral que sea positivo, de apoyo y colaborativo, va a hacer que los docentes trabajen de forma eficiente para que ellos puedan llevar con motivación y llevar a cabo los procesos educativos. Entonces, vamos a tener nuestra planificación, pero como se está trabajando con motivación y también se está empleando nuevas técnicas y métodos de aprendizaje basado en las capacitaciones y en lo que aprenden los docentes, eso va a hacer que se pueda enseñar de una mejor manera. Muchas gracias, licenciado, por su fina respuesta. ¿Qué pasos debe tomarse en cuenta para llegar a una organización a alcanzar sus objetivos? ¿Cuáles ha empleado usted? ¿Cuáles nos puede comentar? Bueno, en este caso es muy importante tomar ciertos pasos para poder alcanzar los objetivos. Primeramente, como mencioné anterior, es importante seleccionar el personal de manera jerárquica para que cada uno tenga el puesto que sea adecuado. Y también otro paso que es importante, desarrollar el clima laboral que sea positivo de apoyo y que sea motivado para los docentes, porque si no se desarrolla un clima laboral que sea positivo, entonces los docentes o el personal no va a trabajar de forma eficiente. A lo contrario, si es positivo, ellos van a trabajar de manera eficiente y lo van a hacer con todo gusto porque les brinda apoyo. Asimismo, también poder capacitar a los docentes para que ellos puedan implementar diferentes estrategias, técnicas y métodos de enseñanza para poder maximizar el tiempo y poder tomar ventaja de los recursos que se les provee. Entonces, basado en los tres pasos mencionados anteriormente, el último paso que es muy importante es brindar un servicio de calidad. Por ejemplo, si tomamos los tres pasos anteriormente y también tomamos el ambiente laboral, entonces, por ejemplo, la atención hacia los padres va a ser mejor porque estamos atendiendo de una manera que sea adecuada, que sea positiva y que sea de agrado para los padres. Asimismo, también el proceso de enseñanza va a ser de calidad porque los estudiantes están aprendiendo y están siendo motivados a seguir aprendiendo. Entonces, los estudiantes van a hacer la prueba del servicio de calidad que se brinda en la institución. Entonces, es por eso que el último paso sería brindar un servicio de calidad. Excelente, licenciado. Agradecemos todo lo acertado que usted está comentando, ¿verdad? Son experiencias vividas por su persona. Asimismo, nos gustaría saber si usted puede mencionar algunos éxitos y fracasos que ha tenido que enfrentar y mencionar cuál fue la razón de ellos. Bueno, para este caso sería, podría mencionar como fracaso el hecho de que al inicio de cuando recientemente se iniciaba con la institución teníamos una cierta cantidad de alumnos en el aula. Entonces, esto hacía que los docentes no tenían la oportunidad de poder brindar mayor apoyo a los estudiantes. Entonces, esto fue un fracaso porque los estudiantes no mostraban un aprendizaje que sea significativo. Y así también un segundo fracaso podía ser el ambiente laboral porque también en sus inicios se tenía un ambiente en donde no se brindaba mayor apoyo o no se convivía entre el personal. Entonces, también fue un fracaso porque no se mostraba mayor eficiencia en cuanto a la enseñanza o el proceso de enseñanza. Pero también podría mencionar algunos mejoramientos o éxitos en la institución. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, en este caso se redujo la cantidad de estudiantes y asimismo fue un éxito porque los estudiantes veían el fruto de sus esfuerzos y también ellos estaban dispuestos a invertir en su propia educación. Y otro éxito es que se mejoró el ambiente laboral, lo cual contribuyó a cumplir el objetivo y la misión de la institución que es trabajar de manera positivamente y brindar un servicio de calidad. Entonces, estos serían como los fracasos y éxitos. Agradecemos mucho su presencia. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia y lo sabemos debido a que hemos tenido con nosotros en este segmento al licenciado Vargas. Agradecemos también que él esté enfocado en el cambio de la educación mediante nuestro método, ¿verdad? De enseñanza, el cual puede ser significativo si se emplea de una buena manera. Gracias entonces por compartir con nosotros en este segmento de la entrevista. Esperamos volver a tenerlo con nosotros en una próxima para que podamos compartir muchas experiencias más. Gracias, licenciado, por su presencia. Muchas gracias. A ustedes, amigos, les agradecemos también por estar siempre acá presentes en nuestros YouTube videos y esperamos que estén ahí suscritos a nuestras redes sociales. Agradecemos entonces que se la pasen bonito y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.